Si cuela, cuela, si no. Han hecho la de si cuela, cuela. Un poco listoso. Joder, vaya trama. Yo que escucho un pi 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 pi, y yo que pi 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 pi, que pollas tío, boom. Sí, sí, yo, o sea, buscando, le he dado al F12 y digo, esto no saca foto, tío. A ver, ¿dónde está la otra tecla? Mira el tecla, de repente me pegan mocha, yo, ¿qué cojones? Estábamos ya plantando, habíamos hecho dos bajas en A, tío, estábamos plantando ya, tío. Estábamos hecho. 0-11, ¿no? ¿Cuánto iba ahí? 0-0. Ah, 0-0, pero vamos, iba a ser 1-0 para nosotros ya. No, es que es 1-0 para vosotros, por usar eso. Sí, porque Tello ha entrado por medio y le ha matado a la Claymore. Y entonces ahí adentro a todos. Y yo no los he visto. La próxima vez no salgáis y no seguís jugando, le decís que no se ha permitido, y si la vuelven a poner, pon otra foto y ya está. Partido para vosotros y pierden. Es decir, es que 1-0 para nosotros, ¿no? Porque claro, ahora van a decir, no, no, 0-0, 0-0, tal. Bien. Lo mejor es acabar el partido y luego le metes protesta y ya te lo dan a ti. Le decimos 1-0, que se suiciden o algo. Y si no, que se lean las reglas. Podrías, y discutir más, pero... Díselo tú, Carbone, que mi inglés es un poco cántabro. Un poco cántabro. 2-1, ¿qué? No podemos sanar ahora. ¿What? ¿Pero esta peña que fuma orégano? ¿1-0? 1-0. Vale, tío. Joder, se me despierta para hacer más cosas. Dice que vale 1-0, sacar la foto. Creo que son niños. Aquí las granadas creo que no te matan de un toque, ¿eh? Sí, antes yo se traba el sniper y le mataba de una. No, pero fuego amigo, Diego. En plan, a ti mismo. Ah, no. Yo me tiré una antes y me he quitado como 10 de vida o así. Las capturas las hacéis con el F-12, que es el de Steam y ya está. Ahí fuego amigo. ¿Ready, control? Está bien. A lo mejor solo hay de granadas como en el estilo. Eh, ¿les decimos que se suiciden o qué? O que les matamos nosotros o qué? Ah, pero empezar como antes, atacando, defendiendo como estaba ahí. Sí, estamos igual. Que se suiciden y esto. Y se los dice, ¿le suiciden o en round? No, no hace falta que se suiciden, sino que hacemos 11 rondas y ya está. Y nosotros tenemos una más. Vamos a parar el score para la foto, que me da problemas luego. Best round. Vamos. Venga, el rico suicida en japonés, vámonos. No creo que se suiciden, ¿eh? No creo que tampoco. Ya, yo creo que están tomando. Vamos a entrar y nos van a meter a todos. Les ayudamos a suicidarse. No ruséis por medio, que está el sniper. Si eso ya me pongo yo en medio con humos y avanzo yo. Eh, asoma por arriba, ¿sabes? Pues asoma por arriba. Entonces, por aquí siempre. ¿Dónde vamos? No, te he llevado primero. Entonces, ¿no vamos? No, se tiene que suicidar, ¿no? En teoría. Por aquí, por si acaso. Uno que se suba, anda. No va a piñar. Vienen, vienen. Bueno, bueno. Pues matáis a todos, ¿cierto? Mira, Andello, se ha hecho un penta. ¡Ojo! ¡Me voy a penta, Andello! Son del Terrorist. Vaya, tío. Vídeo, has hecho vídeo. ¿Has hecho vídeo? Muy frag, tú, incoming. Muy frag. A ver. Otro arriba, ¿no? En la arriba. Está retrasado en B, ¿eh? El tío me mató. Opa. Cubrirme medio, mi espalda. Planta, planta. Tengo uno, planté. Luego, medio, conector. Escaleras. Escaleras, escaleras. Escaleras de... Caleras de punto, eh. Está muy cortado. Sí, de la rampa, cajas de arriba. ¿Muerto? ¿Medio? No asomar, no asomar, no asomar. Se coló uno, se coló uno en punto. Se coló. Por detrás. Ya, a ver. Ya, a ver. Ya ha sido. Las coberturas. Era free win también. Venga, va. Entra por detrás, tío. Yo pensaba que iban a entrar todos por la rampa. Estábamos cubriendo la caja, estábamos cubriendo medio. ¿Y atrás? Venga, va. Vale, a la espalda. Siempre asomar de aquí, ¿sabes? ¿Tú crees que la nade llega? Bueno. ¿El humo es tuyo? Sí. ¿Una izquierda, eh? Déjame, déjame, déjame. Tiro la nade. Tiro la nade. Hay una ahí, ¿no? Aquí. ¿Flash? ¿Quién ha tirado flash? Eh, sniper en medio. Están disparando. Medio uno muerto. Estoy por entrada, eh, Fallen. Vale, vale. Aguantame. Dos encajas en B. Por delano azul. Subase, subase, Fallen. Dios, tío. A través de la pared. Ahí, Fallen, arriba, en rampa. No, sniper en su base. Venta de vida. En su base dos, en su base dos. En su base dos. ¿Puedo plantar? ¿Puedo plantar? Sí, sí, sí. Están todos en B. Por arriba, por delir, eh. ¿Por medio? Por medio o no, creo. Buena, hostia. Vámonos. Venga, va. Para mí que van a meter más gente. Nada, tío. Luego de la asociación. Bueno, 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 bueno. Estoy puchando, estoy puchando. Hay uno más, hay uno más, hay uno más. ¿Dónde? Dentro, dentro, dentro. Está puesta la caja, chavo, la caja. Está puesta por la rampa. Buena, buena. Tenés a, tenés a plantar, plantar. C4 está activado. ¿Cubres medio de yo? Las escaleras de medio. Escalera sub 1. Muerto. Pase, muerto. A ver, dentro de plantar, es que es muy sencillo las coberturas. Cada uno, eh... Sí. Uno cubre medio, tío. Eso es. Eso es. El de punto se queda en punto. Yo cubro la caja de arriba. Y desde medio cubrís las escaleras de Nexo. Esas de medio. Sí, atacar es fácil hasta que se metan tres dentro. Hombre, todavía no hay mapa, eh. Pero bueno, de momento... Eso es. Bueno, de medio, medio. ¿Flash? ¿Cuánto? Hay gente... Al menos dos. Vale, está muerto, muerto, muerto. Muerto, 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 muerto. Conector, Conector. Palen, puchea Conector. De nada, de nada. Ahí a tu derecha. Buena. Muerto. Vale, Elena es de medio uno. Yo entro en B. Subase y... Dos para dos. El carbon está en B ya. Claro, ¿cómo? B, a mí y yo a él no. Ya, ya, ya. Puedes atrasar, pues. No, Subase y... Vaya. Vuelva. Es que si aplanto desde otro lado, me ven los pies. Tienes que haber picado fuera. No va, eh. Control, tío. Mira que lo he dicho antes. Sí. Hola. Están metiendo piñales en B.A. Están mirando escaleras de media yo. Uno muy tocaba en A. Uno muy tocaba en A. Estoy... Están apoyando arriba en A. Arriba en A y otro apoyándole. En la cajita. La derecha. ¡Hostia! ¿Dónde ha salido? ¡Dónde ha salido! ¡Dónde me han matado! Uno. A la parte izquierda. Joder, el Tello. ¿El Tello o qué? Aquí. Una ahí. Vamos para B, anda. Que solo va uno. Tiro yo un humo ahí en los cubos esos. Voy a intentar colarme por medio. Bajo para B y me colo por medio para B. Siempre hay uno derecha, medio y otro izquierdo. Si me cubrís derecha... Tiro en AD. Puro medio. Vale, planto tal cual, eh. Planto tal cual. Vale. No tengo uno derecha, eh. Muerto uno. Muerto, ahora estoy planto. Dios, qué puntería de mierda. ¡Otro, otro, otro! Muy tocaba. Punto, punto. Perdón. Sí, punto. Perdón, no soy culpa mía. Los dos están allí, vale. Uno muy tocado. Vamos. Qué buena, tío. Ha sido cagada mía, tío. Lo siento. Súper cagada mía. No, es que yo pensaba que habíais dos vivos cubriéndome. Por eso... Ha entrado dos y no les he dado. No les he dado. Tontería. Cuatro. Perdón. Sentir tres al medio. No, no, no. Tengo un hit. Me quita un hit... Te va a ti, te va a ti. ¡Ah! ¡Conector! Uno de vida, uno, ¿eh? Me vio, me vio subir, tío. Entra súper rápido. Me ven antes, tío. Cojones. Por ahí no. Se lo estoy viendo. Me asomo. Oh, sniper. Se va, se va, se va, se va. Vale, se va, fue muerto. Puchamos, puxamos, puxamos. Ojo arriba. ¿Cubrís medio? Escaleras de medio. El carbón tiene que cubrirlo. ¿Cuál es Thor? Muerto. Plantan aquí. ¿Me miras? Está arriba, está arriba, eh. Está puxando. Muerto, muerto, arriba. Vale, vale, vale. 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 ¿Es fácil o qué? Siempre pica, siempre y mata. Está picaando por abajo, sí. Otra izquierda, otra vez el sniper a la izquierda. Pues tirar. ¿No tenéis flashes o qué? Mierda. Mierda a la izquierda, a la izquierda, a la escalera. Escalera de arriba. Mierda a la izquierda. ¿Mierda a la izquierda? ¿Mierda a la izquierda? Escalera de arriba. Buena, buena. ¿Se tiran un par de stuns, un par de flashees ahí en... Yo no lo tengo, si no, si. Yo creo que se entra bien. Estamos entrando sin flashees y sin nada. Aunque podemos rotar ahora para B. Otra vez, dos, 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 dos. Dos, 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 una derecha. Está metido a la derecha. ¡Grenade! Tiarles nades, nades, nades. Hay nades. Tengo, tengo, tengo. Hay unos medio a la izquierda, hay unos medio a la izquierda, eh. Míralo, tío. Conector. Muerto. Conector, sí, no. Creo que hay uno. Metido a la derecha. Ah, a la derecha. Medio muerto, bro. Vamos para B. Medio, otro más, medio. Otro en medio, su base. Voy, 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 voy. Vamos B. Vamos B, está en A creo. Estáis fulgando a los dos. Joder, estáis fulgando. Mamuto, cava, apúntale. ¿Nades? Que buena. Buena, joder. Buena, buena. Grande, grande, tío. Uff. Qué buena control, él trae en medio. Sí, sí, sí. Pues estaban... No, es que no defienden más de dos. No defendían más de dos ahí, ¿no? Defendemos. B para B. Ok, cuidado en B las niñas. No va. No se puede lanzar. Vale. B se cubre desde... desde larga, pongo. Estoy con estampada, eh. Sniper medio. Yo no estoy mirando, eh. Pero si entran aquí a sacos y los veo. Me han tirado fuera, me han tirado fuera. Aquí de atrás. ¿Dónde es eso? V1 para B, V1 para B, V1 para B, larga. B1. 3B. Tocó, tocó, tocó bajo escalera. Medio el Sniper, tío. Dos. A 14 de vida. Va para conector. Buena. Otro, otro más. 3 media. No, está mirando derecha. Está mirando derecha de la escalera. Voy a poner él. Me pongo Sniper, eh. Joder, pero si... ¿Cómo hay tres en medio? Han venido por el conector. En realidad te habían apuntado a ti y me han matado a mí. Está detrás justo tuyo. Va una doble en medio y hay un tercero, tío. Otro más en medio, eh. Farence, ¿reuseamos? Pues espera, espera. Estamos ahí. Tengo un muerto que venía para B. Hay más. Por eso. Voy. Hay otro más, acceden los muertos. Muerto del Sniper. ¿Me miras? ¿Me miras? ¿La ventana? Yo no veo nada. Para B, 50 de vida. Está en la esquina derecha. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Dónde? Azome, seguro. Seguro, seguro. Me han tocado. No, no pe Después. Fallen. Me han tocado, tío. Hacemos cross. Ah, asoma... Ay, tío, avanza porra, anda. Solo quedan dos, eh. Ya, pero... Están aquí los dos, chicos. Sí, por eso, si les traes por detrás de su base... Sí, claro, pero yo estoy solo. Aguantar, aguantar. Eran dos sitios. Según Piqué, no me avisa hasta ellos. No. El otro no está, eh. Pusea, pusea, pusea. Está ahí. No, sin balas. No, sin balas. A 52 de vida. Sí, 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 sí. Pusea, pusea. Se va a parar, se va a parar. Fire in the hole. 30 seconds left. The enemy has set C4 at zone A. Diffuse it now. Arriba, arriba. Vete a por él, vete a por él. Corre, corre. Nooo, mierda, no me da tiempo. Es que si está el tocado y tú estás a tope de vida, yo, vamos, pienso que es mejor. Es preferible ir a por él de golpe. Es que no se va a quedar todavía de estado. No. No. No escucha. Si se va lento, vamos, tienes más posibilidad de que te pegue mucha, tío. A ver si vas saltando y si vas haciendo ruido tal, pues más complicado que te la pegue. No. Otro, uno por aquí. Ahí el sniper en medio, tío. Pusea a medio, eh. Va para escaleras de A. Uno, entra. Dos. Derecha. Derecha. Por la ventana ha tocado. Sube por escaleras. Sube por escaleras de medio, Neki. Neki, detrás tuyo a la izquierda. Sniper. Hemos tocado. Nuestra base, muy tocado. Dios, que no sabía que era ese, tío. Dos. Los dos ahí, eh, no. Madre mía. Cuatro para uno. Esta no la perdemos. A la derecha. Cuidado, aguantar. Bueno. Buena, creo. Cuando tengamos ventaja, que ya nos ha pasado dos veces, tío, dos, cuatro para uno, o tres para uno, nos hemos perdido. Cuando tengamos ventaja hay que enfrentarse y ir juntos No hay que rollarse Ir juntos y ir a la vez tío, es imposible que el tío matara a 3 de golpe Ahora no le deis skills al sniper Nada B Ojo B, B Cuidado eh Medio muerto 1 No veo No veo Yo no voy a pasar nada para B Stunts, joder Tío, estoy en el resto 1 1 Me está disparando Retra de contenido Joder Medio Escaleras va para... Entra uno, entra uno ¿Va a parar? Sí, el sniper Mano derecha Dios, ¿en serio? 19 Por abajo Se va para medio Se va para medio Otro medio Tienes que pillar esto, Naki ¿El qué? Sí, medio, medio, ¿has visto uno? Es el sniper Es el sniper Tengo que ir a 19 de vida... Tiene que ir a 19 Tengo que ir a tener 1 minuto Tengo que ir a 10 minuto Tengo que ir a 1 minuto Tengo que ir a 9 maduro Tengo que ir a 10 minuto Tengo que ir a 10 minuto ¿Tienes flash? No hace falta que entremos todos. No veo a nadie. Vuelvo por una B. Vamos para B. Uno B a uno de vida fijo. Muerto. Me meto en punto de B que estoy en mitad acá. Me meto en medio, me meto en medio. Bueno, el último, eso es. A veces nos prohibimos, tío, si hay, no sé. Sí, yo creo que estos, vamos, es que... nos las pegan porque vamos caminando y claro, es más fácil pegatelone, pero es que si te vas por ahí saltando y brincando, pues yo creo que no te la... No veo a nadie. No veo a nadie. Estoy buscando para B, no viene nadie para B. Estar atentos en A, no viene nadie para B. Sí, hay uno. Uno. Creo que la... Reloading. ¿No hay gente? ¿De radio? Sí, van a ir a radio. Fallen, tú que miras, tú que miras, Fallen. Están aquí, espérate. Mira, a su derecha e izquierda. Tengo uno en conector, eh. Estoy yo, estoy yo. Muerto uno. Lo tengo pegado a mi izquierda. Voy contigo, a medio. Cubro yo... Dos, hay dos medio. Uno medio, me está cubriendo la espalda. Pegao, pegao a la izquierda. Los dos en medio, eh. Me están esperando a mí. No, no, carbone, no piques. Están ahí. A... Oh Dios, tío. Me han quedado los dos. Los dos A. Los dos A. Están en la rampa de A. En esa no, eh... En la izquierda. A la izquierda. Ahí los dos. Uno muerto. Uno más. Se va. Se va. Se va. Tiene una de vida, Halencho. Ah, GG. Pero si el tio tenia B libre y el... no se Yo estaba viendo a Fallen tío Claro pero... no se, se asustaria o algo Se asustaria encima uno de vida, no jodas Jueva ahora eh chicos, hay que intentar ganar una mas Hemos agresivo a Fallen otra vez Nadie, por que nadie va a B? Pues yo a B Una ahí, una ahí ¿Donde? Enflacion B2, B2 3 V3 o 2 Vuelve, vuelve Que quedan ahí, 10 juntos Y los tres estan ahí Aguantarme, aguantarme Estan dentro ya Lo has visto Derecha, derecha, derecha carbone Derecha, detrás de la bomba De la primera La primera bomba Ahí De la bomba De la bomba De la bomba De la bomba Estan tocao A izquierda, carbone, izquierda Ahí Dios Eso es Tanquea Oh tanquea No puede Joder Hostia Un equipo Buena Es que en el minimapa se ven para donde esta mirando cada personaje En plan Si, es muy cheto eh Ya por eso Es que Sabes Sabes cuando pusear, cuando quedarte quieto Cuando Pusea conmigo medio ahora Control Objetario 2 2 2 2 2 Vete allí con él, me quedo yo en medio. Ahí estabas bien fallen, para que no pasen. Hay uno. 1B. Te de oro el verde. Yo creo que no es travieso, eh. Franco, Franco. Conector, 2. Conector, Conector. Joder, Conector, recargando. Te asoma. Vete, voy a dejar que plante. Ay, puta. Buena, buena, buena. El push ese nos ha salido caro, eh, tío. Podríamos haber aguantado. Puta, apunta mal. Vamos a hacer las patas. Se me va a caer. Esperamos ya desventaja. 5 para 3. Vienen para aquí. Tirao. Tiro a nadie. Tiro a nadie. He roté uno ahí. No, no he dado a nadie. No he entrado a nadie, no pasan, no pasan. Piñera, piñera. Tío. Avanza uno caminando por medio. Para nuestra base. Tiro. Joder, ni tanto. Muerto. Y una AWP medio. Cuidao. Medio. AWP medio. Otro más, otro más. Otro más. Otro más. Otro más. Otro más con el conector. Muerto. Muerto. Control, yo te miro atrás. Aquí, aquí, aquí. V, v, v. Lo lo saco. Tocadísimo. Va a 79 vida. Va, va conector, va conector. Conector. Tranqui, tranqui. Creo que va a dar la vuelta por atrás, eh. Por B. Puede ser, eh. Puede ser, eh. Por ahí lo de las piernas, ¿no? Sí. Por derecha o las piernas? Por la rendija. Le ves. 30 segundos left. No, no, no. Vaya. Se los había dicho que había hirocar conector. Ahora, no. Otras. Arriba, eh. Arriba. Arriba no. y la sniper ha avanzado hasta prácticamente nuestra base me ha piqueado en base es súper podemos ir a medio y rusar en medio hacer otra otra agresiva por a ah niñas y muerto El enemigo ha puesto a C4 en zona A. ¡Defuselo ahora! Otra base ¡Hentzer! ¿En serio? ¡Está con todo! Creo que haría uno con granada ¡Conector! ¡Conector! ¡Sniper! ¡Conector! ¡Sniper! ¡Muy tocado! Tengo dos en medio Tengo dos en medio ¡Tirad! ¡Muy tocado! Tres en medio Tres, tres, tres Tres, tres, tres T... dentro de abajo, enredado, plantando No vayas a por ellos. No estoy yendo. Si es que me están ganando por eso, por no ir. Hacemos agresiva a medio todos. Solo hay un sniper y ahora irán con... Tirar nades. ¡Tirar nades! ¡Muerto! 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 ¡Ya está! ¡Cogemos sitios! ¡Cogemos sitios! Cada uno en su sitio, va. Limpio, eh. Una aquí, eh. Yo me quedo solo en medio. Me quedo solo en medio, ¿vale? Aquí. Punto. Uno debería ir con fall en C. Estáis tres allí. Por ahí no control. Por ahí no control. ¡Eeeh! Ese... ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Avanta! ¡Ambudando a medio! Los dos. Izquierda, izquierda. Uno medio se va para su base. Sigue ahí. ¿Medio muerto? Queda el de B. El de Maki. ¿Y el de medio? El de medio muerto. Muerto. Solo queda uno. Está en conecto, tío. No me jodas, tío. Pique a medio. Va a venir para acá. Lo tengo cerca, lo tengo cerca. Va a venir para acá. Se da la vuelta, va para medio. Viene, viene, viene. Epa. Buena, vamos. Buena, poño. Buena. He dejado ese, tío. Madre mía. Con los pelos, tío. Con los pelos, sí, sí, eh. Joder. No sé yo si hubiese resuelto, eh. Me cago, tío. 11 y 1 para 1 ahí. 1 para 1 en el último. ¿Cuál subiste a nivel 2, tío? Nivel 12, eso. Tres mil puntos. Y ahora tienes que salirte y eso, ¿no? Subir el mod, me imagino. Hombre, si cierran partido no, pero... Uff. Bueno, donde hay que subirlo, Satanás. Hostia puta, tío. Yo no sé cómo va esto. En el Wire, os sale el partido, le dais clic derecho y pone subir archivos al partido. Y ahí añadís. Ah, pero bueno. Son, eh, a missing team, ¿no? Vale. Sí. Espero que no digan nada. ¿Qué has hecho ahora? Joder macho, yo no sé cuándo me funciona y cuándo no, te lo juro, eh. ¿No lo has dado? Sí le he dado, pero a veces me sale, a veces me dice que sí y otra vez me dice que no. Pero si cuando le das a Start te pone esperando al juego y ahí vas a Steam, le das clic derecho al icono de barra de herramientas y le pone... Pues en el siguiente partido, si pasa eso, nos van a reportar, porque son el MC y toda esa gente. Ah, me aseguro ahora. Es que no sé si cuando minimizo algo se deja de grabar, yo qué sé. Pero cuando has minimizado te ponía que estaba capturando algo. Sí, me ponía así, eh, no sé qué. Igual, está otra vez, le pongo, está otra vez. Estoy en juego y aún así me dice, tienes que reiniciar el MOSS otra vez. Y digo, eso es lo que se me olvida. Eso es lo que se me olvida, el puto MOSS de reiniciarlo. No, 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 no. Ya estoy subido. Algo tendré grabado. ¿Cómo hay que dar? 11-12. ¿Puedes jugar esta ya? Sí. En los limites, loco. Vale, de puta madre. Ay, le mao, le mao. ¿Por qué cojones? ¿Puedes jugar ya, Supreme? Sí. Loole, Supreme, que no jugaba este juego. Tío, eso antes se me grabó la mitad. No pasa nada, sube eso. Sí, ya, ya. No creo que ni lo miren, pero vamos. Por eso. Por los de este equipo ahora sí que lo van a mirar, eh. Sí, voy a asegurarme. ¿Otra vez el MOSS? Sí, tío, no sé, es que como tengo que reiniciar el MOSS cada vez que den un partido, eso es lo que me falla, que no lo reinicio. Sí, es verdad, se nos ha olvidado decirte lo también. Eh, vamos a ver. Vale, pues yo he subido el archivo. Voy a abrir ya otra vez el MOSS. Aseguraros esta vez el MOSS. A ver si te envío. Sí. Vale, ya está. ¿Cómo, cómo, cómo? Estoy viendo el archivo. Está editándole. ¿Están streameando eso? Estoy streameando yo, Supreme. Él estaba bien. Eh... Eh... Supongo que ya. Vale, ya está. Vale. No sé, yo he subido algo. Si he subido algo. Vamos a ver. Si no, que juegue Supreme ahora. Y ya está. Vas. Tú lo que quieres es asegurar la victoria, eh. Qué tío. A ver... ¿Me voy a jugar o no, tío? Deberías. Más este, si tiene problemas. A mí me da igual. Qué juegue Supreme. El que ha quedado último al banquillo, tío. Jajaja. ¿Quién ha quedado último? No sé, no he sacado screen al a este. Ah, Q o control, creo. No, yo no. Es imposible que yo vaya al banquillo porque yo he matado al último. O sea, yo... Yo tengo comodín. Yo tengo comodín. Yo tengo comodín, eh. Absuelto, tú. Absuelto. No, pero si el carbono va a tener problemas. A ver... Bueno, decídmelo. Si va a jugar Supreme, que joder. Pero... Decídmelo. Para no iniciar y eso, digo. Vamos a jugar con Supreme. ¿Qué opináis? Bueno... Ojo de Supreme. Joder. ¿Qué mapas ahora? ¿El de... ¿Langar? ¿Qué queda, no? Sí. El de Langar. Hostia, he lanzado el Moos, tío. ¿Queréis comprar algunos flashes? Deberíais. Vendía bien. Sí, pobre, tío. Pobre, tío. Ni, no sé. Ojo, pasta. Digo, es que está súper rota. Las flashes. Están súper rotas. Te has tuneado... Te flasean en la espalda, ¿no? Te flasean en la espalda, ¿sabes? Que aunque no las mires, te flasean igual. Y te quedas un poco como, ¿qué? O sea, el rollo de la flash también es que no puedes disparar ni nada, ¿no? Ni usar shift ni... ¿Cómo? ¿Shift? No. Pero no puedes disparar mientras estás flaseado, ¿no? Pero ves una puta mierda. Y no tienes mitilla. Vale. Me acabo de catar ahora. O sea, en este último partido has subido la foto de la partida anterior. Ya. Sí, 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 sí. Bueno, vale. Pero ha sido al principio. Mira la hora. Hasta que le subí hace una hora. Perdónalo, señor. Es que encima... Ahora, ahora puedo escribir. La única foto que hay, ¿sabes? Para que la gente vaya ahí a pinchar a ver las scores y ven a otra partida. El MC... El MC... El MC, el Napster... Madre mía, tú. Y a Mix, ¿qué se han ido a hacer, tú? Pues el Napster ese es AWP, creo, ¿no? A ver... ¿Qué juega? De Luke y Fi. Y el MC también. A ver... Ah, no. El Not2D. Hostia, el Zark. El Zark juega con ellos. Hostia, el Tachfun es bastante bueno. Y el Kai Style, sí, sí. Estas son una mix, vamos. Son los típicos... El MC es de otro clan. Ay, ¿cómo se llama? Pues... Sí, para osisme. Sí. Pero vamos, es que estos, sí, estos ya pilotan más, tío. Pues nada. Individualmente son así buenillos. Nosotros también. Así que GG. 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 Esa es la filosofía del Smiler. Smiler. Y el Barça gana 1-0. ¿Entonces qué? ¿Te llenas al carro o qué? Ha visitado el Cameus, tú. Vaya niveles que tiene. El perfil, ¿sabes? ¿Tú sigues hablando con el hombre ese, Carbono? ¿Cuál? Con el Cameus no te hablas ya, ¿no? Pues sí. ¿Qué password era? Yo ya me metí al... Al counter, ¿no? No, empecé con el counter, dejé de... Sí, sí. ¿Password? ¿Cuál era? Es donde juega el LOL, además. Con un poquito de suerte llegaré a Diamante 1. Con un poco de suerte. Con un poco de suerte. ¿Desert? Hostia, ese mapa es muy fácil defenderlo. Y atacar es una putada. Con el hangar, ¿no? El desert. Porque a defender te metes en la bomba adentro y es que no te entran ni nadie por ahí, es que no pueden. ¿Qué? ¿Es el del hangar o el de los tazados? El del hangar. El del hangar. El del hangar, vale. Bueno. Yo el 68, yo el snack es ese. Pfff. Los cinco... Ahora podemos jugar los cinco de... Knack y Kroo... Y otro si podéis jugar, ¿no? Sí. Sí. El mejor es el snack ese. Lo demás, sin más. El tagfun pelar, eh. ¿Quién? El tagfun, ese, tío. Ya. Lo has visto, vale. Ese es un turco retrasado. Ese va a pusear todo el rato. Sí, pero con el rifle, tampoco. Con el rifle, tampoco. Tú corredes, no son los mejores. Pillar a alguien en una flash. Puestan 50.000, o sea que... ¿Y ganas en nada? No. No. O si no, comprarla con gemas. A sacarse la pasta, ¿no? A petarse la pasta en granadas. ¡Bien, bien! Pero lo de un... La oferta esa especial de acto mágico, pues solamente una vez. ¿Es para los de la... Los del early o para siempre ya? El problema de sacar este juego free to play es que vas a tener que competir contra 800 más, ¿sabes? Mejor, tío. Claro, el ranking ese de los semanales ahora está bastante OP porque puedes quedar fácilmente entre los primeros, pero cuando salga free to play y empiezo a jugar en mi peña... Ya verás, y lo jodas. Es que va a ser como la semana esa que estuve yo pegándome con el bíceps, el alemán es que prácticamente no puedes ni dormir casi, tienes que estar ahí flambiciando todas las horas. Hostia, que ya llegaba el lunes, el domingo con el reset, y me levanté y estaba gente con ocho horas. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Dejaron el ordenador encendido otro día? Es que al principio el evento era así, se podía, pero ahora ya lo han cambiado, ahora tienes que estar jugando dentro. Pues creas una partida uno contra uno con un amigate tuyo. Y el que hace falta de kikean. Y ahí te kikean. Además en vez de cuando. Te kikean además en menos de un minuto, tío. Me sufre gusto. Pero se gustean, los palabras de estos alemanes. Estos son bonillos, ¿no? Sí. Parece mentira, tío. La pasta, ¿cuál era? 61. Con la pasta que tienen los alemanes y tienen que jugar a estos juegos. No. El del MGS, estaba... ¿Ese compite en Rainbow? Sí, ¿no? No. El sí, quiero ver, ¿no? No. Me suena. Estos van con la HK, ya sabía yo. HK, FAMAS. Otro HK. El AVP, el Napster ese, como las pega, tío. Es que la FAMAS, tío, está rotísima, tío. Guau, tío. El Napster ese nos va a hacer el horror con la AVP, tío. Ya soy yo. O sea, que llevan HK, FAMAS. Una AK y una FAMAS, sí. Dos HK, una FAMAS... Queréis, o sea, preferís un sitio o... O que elijan donde quieran. Probamos una cuchilla a ver cómo se nos da, o qué? Sí. Hala, yo largo. A ver si ganáis. ¿Pero cuchillo que se lanzan o sin lanzar? Lanzar, no. Sin lanzar. Espero responderles, Melena, y venga, va. Si yo es por probar, a ver cómo se nos da. No, no, a mí me da igual el bando. Yo nunca me he pegado ahí a cuchillo con ninguno, tú. Yo al control. Le metí un bajazo. Oh. ¿Me acuerdas, control? Me acuerdo, cabrón. Luego otro lo doblí con una mocheta, eh. Sí, sí, pero en la mocheta no lo viste. Estaba ahí saltando y... Pa, 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 pa. Digo, ¿qué hace, tío? ¿Qué pasa, tío? Dile que escojamos, que no queremos que... Pues diles que escojan ellos, que nosotros estamos aquí los bando. Díselo tú. Eso no es poses, tío. ¿Me jodan tú los guiris? A mamarla, tú. Dile que se jodan, que se llama roce el célula. ¿Qué se pensan, que esto es...? ¿Que esto es EZ, o qué? Sí, EZ, pero ya verás, van a pillar bastón tú. Estos no van a tener buena comunicación, que son cada uno de los sitios, y si es inglés seguro que es peor que el mío. Un suelo, un alemán, un polaco, una mezcla ahí guapa. ¿Dónde os gusta...? Bueno, hay que atacar. ¿Atacamos? Atacamos por hangar, ¿no? ¿Hangar? Sí, tiramos, es que bueno, se tiran ahí... ¿Tenís class, alguien? Nadie ha comprado, muy bien. Era el carbone quien tenía. Claro, es que la peña las tira por debajo de las ventanas esas, rebotadas, y entran. Yo tiro humus ahí, pero... ¿Para dónde? ¿Para B o para...? ¿Para B? ¿Para B? ¿Todo por aquí? ¿De golpe, no, o qué? Eh, hay uno al fondo, cuidado. El coche, cuidado, eh. El coche, el coche, uno. Un coche, punto, un punto. Un bomba, un bomba, un bomba, un bomba, un bomba. ¿No estás en punto? Yo estoy en punto. Pero hay uno detrás de esto. Que no, que está en punto, Faren, está al lado tuyo. Hola? Joder... ¿Planto? Yo estoy mirando por detrás solo. Detrás, 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 detrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Buena eso, pero un niño... Pero sí, tío. No sabes cómo nos muerto la primera... Hola, espalda con espalda con el de punto, tío. Me he encantado. Igual, a ver. Y por arriba, tío. Ojo a rival, ojo a rival. Vale, uno a la derecha. Pasa uno para la derecha. Vale. Vale. De humo, tío. Porque hay uno ahí. ¡Pero, espera! Yo creo que esta subido en la... en cemento de serraga y uno encima de bomba Mira un punto otra vez ¿Tengo vídeo? Voy a pixel, esta subido al hammer Subido al hammer derecha queda Derecha Dos, dos, dos Uno a mi derecha y otra izquierda Derecha, derecha Control, por la derecha Uff, otro más Ahí, no me conozco ese pixel No me pensaba que me iba a piquear el tío ese No, no me conoce el pixel ese Esa bomba es una basura, eh Estaba el tío en el hammer No se le veía ni la cabeza Y el otro ese que se había metido ahí detrás Pues había tres ahí en verdad La pillan muy rápido Eso es Va Cuidado, cuidado por me No veo nada Muerto Muerto, uno de nada Muerto, uno de nada dentro No veo nada Naki, seguro entras a la derecha Uno, prefiria Ahí, ahí ¡Ah! Caleras, de la derecha Siga ahí, siga ahí, eh Muerto Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Los dos que quedan eran del otro la bomba ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde? Apunta, apunta a la derecha Apunta a la derecha Apunta a la derecha ¿Entra? Entra, entra, instante ¿Dónde? 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 ¿Dónde apuntas? No me sé las poses, tío Aparte, en el radar te sale eso Cuando disparan te sale el radar, man ¿Dónde? ¿Han rotado? ¿Rotan muy rápido o qué? Bajo plazo Bajo plazo Aquí, cuidao No hay que tirar nadie spot Cuidao, Naki ¡Nadie! 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 Dea, dea, perdón. Que no puedo entrar, coño. Que no se me abre. He muerto uno en B. El último está por ahí, por A, ¿no? Por detrás de A puede ser. Escondemos, escondemos. Voy muy tocado, voy muy tocado. Detrás de Naki, detrás sí, sí. Eso. Bueno. La base que me pongo yo creo que se buguea la puerta, eh. Se empieza a abrir y cerrar todo el rato. ¿Había otra vez tres en A, o qué? ¿Por qué no tira como rota esta gente? Es que les tenemos que hacer fake, porque yo cuando entró a B ya estaba en su base, ¿sabes? Es que les tenemos que hacer fake, porque yo cuando entró a B ya estaba en su base, ¿sabes? ¿Perdote yo? No, no, no. Cuidado que aquí tiran nada de spot. ¿Era una granada o no? Ojo medio puse sangre, ¿no? No se podía subir hasta acá. He subido los suministros. No se podía subir hasta acá. He subido los suministros. No puseamos aquí. No pusea. Se ha quedado allí en la esquina. Lol, si no se le ve detrás está el hammer. Muerto uno en punto. Muerto el hammer. Muerto el hammer. Queda uno. Plantar, plantar. Plantar, plantar. Plantar, plantar, plantar. Cortar. Plantar, control. El hammer de ellos. Si me dieran los pies o algo. ¿Qué pique? Por el fight. Izquierda de esa, izquierda creo. Izquierda, izquierda, izquierda. Hazis cross ahí. Cuatro. Cuatro. ¡No voy a caer. No vayas tío. No vayas. Ahí solo tienes que dejarlo pasar. ¿Hacemos una agresiva en algún lado? ¿Tiene que caer uno en base y otro en base? Voy a pusear Poloro en larga ¡Muerto, punto, punto! ¡Uno, punto, punto! ¡Muerto, punto, punto! ¡Puerto derecha! ¿Cuánto llega, eh? Va, te cubro atrás ¿Cubres tú? Va, va, salgo yo fuera entonces ¿Cuánto uno que venía? Ojo medio Ojo medio Ojo medio Medio Muerto Buenas señores Venga, va, chavales, que se puede Cuatro, dos, tío La gente es easy, tío Hay que liarlos con la comunicación En plan Que no sepan por donde no Cuidado, falle en la nave de aquí Gente B Hay uno subido aquí En B Lo, uno de vida el de B, tío Están atravesando el humo Bueno, ¿no? Izquierda Uno base, dos A Y uno B Vamos a B, vamos a B Hay uno de vida Ahí hay uno Está subido arriba, eh Está subido arriba O sea, una bala, tío A la derecha, a la derecha Espera que se vaya el uno Coche, uno Muy tocado el de coche Hummer, hummer, uno hummer De la derecha Ni lo he visto, loco Estaba a uno ¿El que estaba a uno es el de la derecha? Sí Sí, el que estaba a la derecha Pero uno, eh El es literal El que estaba a la derecha Pero uno, eh El que estaba a uno Es que, el que está carrileándole Está siempre en B, tío Yo le he forzado a más A Vamos a forzarle más A, tío Les tiró un humo en medio Y un subase Es níper, es níper, eh Joder Todos estos ahí Han rotado ya Joder Vuelvo a la izquierda Uno por hangar ¿Has matado a una? Sí, sí Hay broma, hay broma Una derecha, derecha Tengo otro, eh Otro en punto Sí, sí ¿Talera? Tengo un hangar Te lo olvidan, eso Es que el AVP ahí No sé cómo sacarle de ahí, tío Luego, en la siguiente ronda He pillado a B, tío No estoy haciendo nada, tío Tira a humos ellos, eh Ojo, ojo Tira a piñas Hay uno que está subiendo arriba de todo No, vale, espero que no se pierda Medio, medio, medio En A2 o 3 Está todo licheado y me caja ahí, tío AWP Muerto, muerto, AWP Medio, medio Muerto ¿Dónde, dónde? En A2 Y el otro estará en B Vamos por medio, vamos por medio Es que Muerto No, B1 Tras del coche estaba Vale, vamos pa' Esconde lo que puedas, a ver si lo pido Falle un poco, Falle Ah, tío, es que... No, vale, vamos pa' 30 segundos left 30 segundos left C4 es now activated at zone A Chau más zone aquí Chau más down aquí Ojo d'aí Goodnight 5 balas encima Justo antes de piquear en medio en la esquina ya hay una nade para lanzársela al sniper, pero no sé Te pillo el sniper, ¿no? Podíamos hacer un pequeño push por medio y después irnos para B, ¿no? Han tirado humo medio Aquí en B ellos tiran humo para colarse para donde punto, tío Joder, está encima de la caja de B, de A, perdón ¿Me puedes boostear o algo así? A la izquierda, a la derecha, ¿no? A la izquierda, abajo, las cajas A la izquierda, abajo se lo quitó ahí Muerto el de Hammer, muerto el de Hammer Punto, 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 uno escondido Hay dos, dos ¿Qué arma lleva el snark ese, tío? La checa ¿Súper rota eso, no, o qué? Tiene mucho daño Hola, hola El Tafun ese también tiene la misma, tío ¿Tiremos un humo ahí en el Hammer ese de medio y entramos en A, o qué? Del tirón Aunque ahora ellos están tirando humo en medio, eh, para parar el rush Cuidado, cuidao, cuidao suplente ¡Grenade! ¿Pero por qué se queda el brazo ese en medio de la pantalla, tío? Muerto medio No veo nada, no veo nada otra vez, tío Poder, está ahí, tío, a la izquierda Se ha metido para dentro Vamos, vamos, entramos, 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 tío Un toque, un toque Dos derechas, dos derechas ¿Cómo ha caído? Sí, uno pa' uno Sí, uno pa' uno Mala suerte, tío Mala suerte, tío Es que rotan muy rápido, o sea, a nada que nos paramos ahí un rato Sí A piquearles, ya están dentro tres o cuatro Porque saben que estamos yendo todos juntos Tío, pues ir dos de espacio a B Y le rusheamos nosotros tres para A, tío, no sé Sí, podéis ir tres por... Bueno, ya nada Bueno, eso es Para las siguientes Sí, no hemos probado esa ir tres en silencio por arriba de B A ver cómo atacan ellos ahora A ver cómo atacan ellos ahora A ver cómo atacan ellos ahora Tengo medio ¿Escucháis algo para ello? Uno medio Tiran piñas B 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 Ojo medio eh vale vale Tira tú a nada aquí He tirado el hammer bater o no? Y uno más A, por si acaso. Un minuto. Van a ir todos juntos por un lado, tío. Un hangar. Va a ser B, va a ser B. Va a ser B. Ojo medio. Cubrir medio también. Me he colado en punto. Hay uno aquí en el agujero. Es B, es B, eh. Arriba uno, tocao. Uno en punto, tío. Uno junto detrás de punto. Muerto, muerto, muerto. Calma, calma, calma. 20 segundos. Los dos que quedan ahí, los dos que quedan ahí. En B. Uno hangar y otro plantando. No, uno hammer. Uno hammer. Hummer. Hummer. Tiempo, tiempo. 10 segundos, 10 segundos. No asomar, no asomar, no asomar. No asomar, señor. No asomar. 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 Uno que se quede ahí. Toperi. No me va a plantar, si sabe que están tan cerca. Así estábamos bien, yo creo, las posis. Los dos de A también. Y ojo, medio. ¿Me podré colar aquí a tiempo? Cuidado con las piñas. Medio, gente. Me he colado en B. Mira, hangar. Otro, medio, medio, hangar. ¡Vamos, venga! ¡Dos, dos, dos! ¡Hangar limpio! ¡Cámbrame! ¡Vamos, medio! ¡Vamos, medio! ¡Muy tocado, muy tocado! ¡Muy tocado, muy tocado! Muerto uno. Otro más, medio. Se queda medio. Ojo detrás, eh. Queda medio, queda medio. Medio, medio, eh. Venga, va, eh. Son nuestros, joder, va. La misma, venga, va. Un buen spotter. Yo desde arriba tapo yo. Defend el punto estratégico de los enemigos. Venga, se me cae la otra vez. Un hangar. Yo no te puedo pulir nada, eh, Fallen. Dos hangar. Dos hangar, eh. Por la ventana podéis tirar una nada y le matáis a ellos. Fallen, te da un agujero, que no te puedo pulir. Tira en humos B. Cuento en humos medio. Naki, ven. Cuento en humo medio, eh. Un, 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 un. Un arriba, eh. Ha entrado uno. Ojo. Muerto B, punto. Otro. Uno hangar, uno hangar. Hangar. Medio, medio, Jamel. Punto. Un minuto left. Vale. Dos hangar, eh. Venir, venir, venir. Joder. Vámonos. No hay ahí los dos hangar. Dos hangar, eh. Venga, piña. Tocaba. Desde aquí los veo, tengo un pixel, creo, eh. A los perri, a los perri, tío. Cuarenta segundos. Ojo medio, ojo medio, eh. Tienes él. Es un menor jode, tio. Pasao uno, pasao uno, pasao uno Pasao, está Con el muerto uno En punto, en punto, no aquí La pipa, loco Yo creo que van a intentar ahora ¿Queréis ahora poneros tres en A y uno en B? Yo me quedo en B, va Si, no te iba a notar que venga ahorro con B Bueno, pues yo, yo, va, vamos a ver si es verdad Tira en medio, senten, tira en medio Tira en un mo, estira en un mo, ¿no? Sparan por A, por medio de A Uno cae, eh, uno más Uno cae en B Puede ser, puede ser silencio de B también, ¿eh, gente? Uno más B, uno más B, aquí Estoy en medio, estoy en medio Uno medio, uno medio, uno medio Uno más B, 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 uno Tienes un enhammer, un top. Yo creo que a lo mejor es eso, Tello, eh. Nos han traído tres seguidas. Como lo estabamos haciendo antes. Un hangar. Desde las ventanas de B podéis tirar un anade por las ventanas. Hangar, a la parte de la derecha. La esquivan. Ojo medio, Tello, que se mueren, hay humos. Ojo medio. Uno B ya, alto. Muerto. Medio hay gente. Estaban con prefire, eh. Medio hay gente, tiran humos. Medio, medio. Muerto uno. Tienen humos B. Tienen impulsión B. No veo nada más. Medio, Tello, Pello, Medio. Los dos, los do hangar, eh. Vale, estoy pisando para hangar, estoy pisando para hangar. Me matan, creo. No veo nada más. No veo nada más. Ah, no, es una flash. Buena. Buena. Así está bien, chicos, va. Hay que hacer cosas. Pues las flashes están muy OP, eh. Esa, esa es, tío. Como lo estaban en mates y no van a entrar. ¿Tenéis humos? ¿Tenéis humos algunos? No, ¿no? No sé si... Es que me dará tiempo a colarme para debajo. Es que si nos hacen una baja, no sé yo. Sí, sí. Una baja ahí, eso es. Cuatro para cinco, eh, chicos. La misma. Vamos a... No, super. No, no, no. No, no, no. Me voy a quedar aquí. Tengo uno medio, tengo uno medio, tengo uno medio. Tengo uno medio, tengo uno medio. Tengo uno medio de su base. Larga de A. Tiran humos B. Larga de A y uno. Vale, Tello, sigue rotando. Uno B alto, eh. Vale. Tiran humos B, eh, chicos. Está Tello con vosotros. Es que... Muerte uno B. Tiran unos esos humos. Un hangar, eh. No puedo vender medio, eh. Uno medio, uno medio. Punto, punto, punto A. Punto de A? Hummer, hummer. Y la hummer. Estoy apoyando, control. No, ve, ve, cerca de la puerta, ya. Dejo solo control, eh. Sí. En medio había uno, eh, ojo medio. Uno aquí en puerta ya, eh. Pasó, 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 pasó. Pasó, pasó, pasó. Uno plantando, uno plantando. Uno plantando. Tirar nadie al de planta. Medio. Medio. Medio, se entra pa. Se entra pa. Sigue plantado. Tiempo. No ha salido. No ha salido. Yo no he escuchado. No ha tocado él. Sí, sí. Está un poco tocado. Al. No. No. No, no. No se puede tardar tanto en ir a. Ahí en cuanto a él ha entrado debería salir corriendo ya el tiro Hacemos una agresiva o no, o la siguiente igual No, si lo más fácil es aguantarle los ángulos, ok No es nada Hay otro ahí El AWP está en hangar No, no rotes Abre medio No hay nada Otro medio Otro, uno, uno Cuento 1 medio Estoy a un tiro Estás mirando la puerta en aquí A medias Si, si la tengo, la tengo La AWP Ojo eh Queda AWP Estaba por aquí por medio Aquí no haga ruido Entrate, entrate yo Aguanta, aguanta Se ha cambiado el arma, se ha cambiado el arma eh No Compramos esta ruido, me veo un tiro Vale Afuera, afuera, afuera Por donde queréis hacer la agresiva A ver Yo creo que no deberíamos de hacer agresiva Yo creo que si, porque no se esperan ni de coña No se la esperan No se la esperan eh Y es que le metemos una por encima Yo creo que si, buena Va que es la primera copa, coño No perdemos nada, vamos a probar una agresiva Por medio, por... Por medio, porque el hangar igual piquea la escena A todos, todos, todos Otro, otro Otro, otro Otro hangar, la sniper ahí Muerto Muerto Dos para uno Es el mas malo, es el mas malo Juntos, juntos, sobre todo, eh Sobre todo, juntos Entrar a los dos a la vez saltando Dos a la vez Dos a la vez Dos a la vez Espera, a nadie Grenade Venga, a la tres, dos A la de todo Coche, ¿no? No Pues que la quite una y cubra otra Te puso otro Te puso otra bomba Te puso otra bomba Cuidado, cuidado Vele, vele ¿Dónde estás? Joder, tío Me he enterado bien Esa manía ahí de... Os veo a todos es... Esprintar todo el rato, tío Aquí... Somos los comen Si... Como no se prepara antes el arma Tened en cuenta eso No se ve nada, eh Mete control Mete el humo medio No veo a nadie en hangar, eh En medio, ahí no han tirado humo esta vez Si, pero antes hemos puesto a medio Estaban atrás en su base Un hangar Un hangar puede quedar No, estamos andando lento Un hangar cerca Un hangar cerca Medio Medio... Túnel de B Tienes uno en medio, eh, ten cuidado Calma, calma, ¿qué hayan exasado? Tienes uno en punto, el otro túnel arriba Tiempo, tiempo, tiempo Calma, calma, calma Ah, ruida Buena, buena, buena Va, dos más, tío ¿Quieres que nos colemos Suprem tú y yo por encima de Bea caminando? No sé si nos verá, el sniper no sé si nos verá cruzar, eh Sí, sí, os ve cruzar, os ve cruzar, eh, y os ve bien, encima Lo que pasa es que están jugando lentos ellos, por eso no nos ve Uno en medio, uno en medio, cuidado, eh Va a ser A, eh ¿Uno? Sí, sí Voy para atrás Vale Uno en medio Toca, toca, medio, para acá Joder, dos, dos, medio Tengo, tengo, ha entrado, ha entrado Ha entrado en hangar, eh ¿Tienes otro más, Tello? Ah, entonces dentro, Tello, a la izquierda Es que apayarle de ella, apayarle de ella Está marcado, tío Un EB, punto Un EB El EB No planta Puntale Puntale Joder, cómo se mueve, tío Cómo ha podido entrar en B, tío Coño, le he dejado yo pasar, tío Pero porque quería hacer la doble baja Pues me mato Ya, dos rondas Joder Va, que sí, sí, va, señores Fuerpe arriba Vámonos a pusear, tío Que perdemos Me acata ahí, si quieres Están aguantando, por ejemplo Sí, sí, que aguanten un montón Si le doy la espalda, no me flaseo o sí? Medio No sé Creo que... Un arriba Muerta Como medio Ser perry, tío, que son súper lentos jugando Están buscando la baja fácil Un hangar marcado Dos Medio Joder Medio 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 Entra, entra Cuatro Me queda un B Me queda un B Ahí póyale Fía medio Fía Cuidado, eh Tienes dos en A, creo. Y el otro está en medio, 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 creo. Y el otro está en medio.